... ...robaban tabaco en estancos para vendérselo después a los reponedores de máquinas y a comerciantes. Hay 24 detenidos, 3 de ellos en Valladolid. Se trata de una banda organizada que ha actuado al menos en 13 provincias... ...y que ha conseguido recaudar 2 millones de euros. Enseguida se lo contamos. Esto es Extra Castilla y León. Aumentan los partos en casa. Quienes recurren a las comadronas a domicilio lo hacen por convicción. Algunos profesionales no lo aconsejan. Las redes inteligentes permiten conocer el consumo en tiempo real o detectar averías a distancia. De momento ya han comenzado a instalarse en Salamanca. Algunos pequeños empresarios dan ejemplo de responsabilidad social. En Segovia, una tienda de ropa donará el 5% de sus beneficios a un banco de alimentos. El Museo Dados de Salamanca custodia las 12 obras que la Fundación Coca-Cola compró en la última feria de arte contemporáneo. Todas son obras de jóvenes promesas. Los ladrones han encontrado un buen negocio en los estancos. A 4 euros la cajetilla de tabaco, la rentabilidad es muy golosa. 24 personas han sido detenidas precisamente por desvalijar estancos en varias provincias españolas. Unos se encargaban de robarlos y luego otros vendían las cajetillas a bares y a comercios de Madrid. Tal y como se ha puesto su precio últimamente, se ha convertido en un botín sustancioso. A sustraerlo se dedicaban 24 personas de una organización especializada en atracos a estancos y que ha desmantelado la Policía Nacional. Los han detenido en Valladolid y Madrid, aunque su radio de actuación era mayor al de estas dos demarcaciones geográficas. En total han actuado en 13 provincias, entre las que se incluyen León y Ávila. Esta banda tenía predilección por los estancos en zonas rurales. Se dividían en células de cuatro o cinco miembros que atracaban los establecimientos con mazas o radiales. Solían actuar de noche y de forma coordinada, es decir, cometían varios robos a la vez. Después trasladaban el botín a Torrejón de Ardoz. Desde allí distribuían los cartones de tabaco robados para venderlos en el mercado negro. Se cree que han obtenido unos beneficios de alrededor de 1.800.000 euros con la venta de cajetillas. También se les imputan atracos a joyerías, como uno en Córdoba en el que sustrajeron 300.000 euros en oro y otros metales preciosos. A 207 kilómetros por hora viajaba el jefe de tráfico de Soria en su coche. Le pilló un radar hace dos años por sorpresa, pero él dijo que iba persiguiendo a otro coche sospechoso. Después de todo lo ocurrido, lo han absuelto, ha ganado el primer juicio y por si fuera poco podría ser ascendido de cargo. Esta es la foto. El capitán de la Guardia Civil y jefe del destacamento de tráfico de Soria, Claudio Arguello, era sorprendido por un radar circulando a 207 kilómetros por hora en un coche patrulla por la A15. Trató en ese momento de explicar el exceso de velocidad argumentando que perseguía un vehículo que se había dado a la fuga. La denuncia desde la Unión de Guardias Civiles se formulaba en el mes de mayo. Ahora la defensa del capitán ha pedido el archivo del caso, algo compartido por el fiscal, pero que lamentan desde el propio sindicato. Teníamos una fe en el fiscal que ahora nos cuestionamos. Nos cuestionamos porque no entendemos cómo, con las pruebas que hay, aquí no pasa nada. La Unión de Guardias Civiles también había presentado otra denuncia por vejaciones y trato degradante a unos compañeros guardias civiles y lo había hecho ante el juzgado togado militar de Burgos, que ha archivado el caso con la absolución del capitán. La Unión de Guardias Civiles, obviamente, acata la sentencia por imperativo legal, o sea, porque estamos obligados a ello. Pero yo, personalmente, me parecería hasta graciosa si no fuera que afecta a las personas. Aseguran que no recurrirán la sentencia, pero anuncian en su comunicado, según filtraciones, que podría ser el capitán ascendido de cargo y destinado fuera de Soria. Controlar si se ha ido la luz de nuestra casa, conocer el consumo a tiempo real o detectar de manera inmediata averías en la red eléctrica. Estos avances serán posibles en un futuro gracias a las redes inteligentes. Iberdrola ha comenzado ya con su implantación. En nuestra comunidad, la provincia pionera es Salamanca. La compañía ya trabaja en esta primera fase de la implantación de la red eléctrica inteligente en la renovación de los contadores tradicionales y en la adecuación de los 315 centros de transformación para adaptarlos al nuevo modelo de distribución. A día de hoy, ya ha cambiado más de 30.000 contadores en la capital salmantina. Nuevos equipos que ofrecerán, entre otras ventajas, información más detallada al usuario. Te has dejado en casa, en la nevera, un cabrito porque el domingo tienes una fiesta de no sé qué. Por poner un ejemplo tonto, sí, pero lo que sí que no sería tan tonto es que llegase a casa y se hubiera ido la luz y que se te hubiera estropeado todo. Pues eso son cosas que se pueden tener, pues alarma de ese tipo, de que te puedes quedar sin luz por exceso de consumo. La compañía podrá supervisar lo que está ocurriendo en la red eléctrica y detectar cualquier tipo de anomalía. Lo que no se sabe es lo que supondrán estas ventajas para el bolsillo del usuario. De momento, el coste del cambio de contador es cero, así que alerta con los timos. Van con la camisa de Iberdrola, van con una tarjeta de Iberdrola, porque claro, las tarjetas se pierden. Yo la mía la perdí la semana pasada, pues lo mismo alguien la está utilizando por ahí para hacer cualquier cosa. El Real Decreto de Telegestión pone como horizonte para la culminación de este proceso 2018, aunque la legislación no prevé el desarrollo del modelo. Está previsto que este año finalice la implantación por completo en Salamanca Capital y comience en Burgos y en el norte de León. Hay gente empeñada en plantarle cara a la crisis y no solo eso, los hay que le muestran su perfil más solidario. En Segovia hemos encontrado un comercio de ropa que va a donar el 5% de lo que venda este mes a una ONG. La crisis ha recortado las ayudas públicas para los más necesitados, pero la solidaridad de los españoles a título particular va en aumento. Un claro ejemplo es la iniciativa puesta en marcha por la tienda segoviana de ropa Eñimoda. Hemos decidido donar el 5% a Asociación Alimentos Sociales al Acueducto de Segovia. Es una manera de colaborar ellos y nosotros también nos sentimos más a gusto y te sientes bien cuando estás ayudando. En realidad, económicamente la situación no está muy bollante, pero bueno, es una donación que tampoco nos va a sacar de pobres y oyes, pues ayudas y colaboras y te das a conocer también. Los responsables de Eñimoda esperan poder donar más de 300 euros, ya que esta iniciativa solidaria está teniendo muy buena acogida. La verdad es que está bastante bien. No es que hayamos tenido una subida de ventas muy excesiva, pero sí que tenemos una continuidad y sí que la gente, pues la mayoría de la gente que viene no lo sabía, pero la verdad es que se va muy contenta cuando sabe que sin aportar ellos nada de su bolsillo aparte, están colaborando y están ayudando a una asociación de alimentos. El dinero recaudado estará destinado a la compra de alimentos de primera necesidad que la Asociación de Alimentos Sociales y el Acueducto de Segovia entrega mensualmente a las familias más desfavorecidas de la capital. Nunca antes Alejandro Toledo había sido tan solidario. Es un publicista español de éxito que vive muy bien, gracias a campañas publicitarias de marcas de lujo. A él le ha ido bien, pero no todo el mundo tiene la misma suerte. Ahora ha creado un spot publicitario para Cáritas y lo ha hecho gratis. Un paseo por Madrid es el culpable. De trabajar para firmas lujosas a hacerlo y gratis para Cáritas. El creativo de esta campaña es Alejandro Toledo, un publicista que vio la luz cuando se encontró por la calle a un antiguo compañero de profesión, hoy al borde de la pobreza. Me sorprendió tanto, me fui a ver y tal, y efectivamente es que este hombre estaba sacando comida. Era un hombre como puedo serlo yo en este momento. Por eso en este vídeo, que hace furor en las redes sociales, ha querido mostrar un perfil de un hombre que hasta hace bien poco tenía su trabajo, pero que la crisis le ha llevado a una situación nueva. Acude a los comedores sociales que gestiona esta ONG de la Iglesia y vuelve a tener esperanza. El perfil del pobre en España ha cambiado de forma radical y además ha aumentado. Solo en los programas de acogida, la atención básica, se ha pasado de atender a 400.000 personas a un millón y medio. Cáritas ha comenzado una campaña para proponer que los contribuyentes marquen simultáneamente las casillas de fines sociales y de la Iglesia, pues así, dicen, se duplica la ayuda. Un anillo de silicona, esa podría ser la solución para los partos prematuros. En Barcelona, en el Hospital Valdebrón, han ideado este método que no necesita cirugía y no genera molestias ni efectos secundarios. Las ventajas son muchas, en unos minutos se las contamos. Y a la vuelta de publicidad tendremos la oportunidad de contemplar las nuevas 12 obras que ha comprado la Fundación Coca-Cola a la Feria de Arco. Hay fotografías, vídeos y obras de arte que han ido a parar al Museo Dados de Salamanca. ¡Suscríbete al canal! Existe un hombre en la Tierra que nunca se lo pegará a ti. ¿Dónde está? Flex el Sabio, conoce su parámetro. ¿De qué quieres? ¡A Australia! El domingo por la noche, en Castilla y León Televisión. ¡Mamá, empieza la fiesta! Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Me gusta Café Fortaleza ¡Café! Hoy todo va a salirme bien Me da energía positiva Y cada taza de café Me gusta Café Fortaleza Todo va a salirme bien La grasa localizada en vientre y caderas puede acumularse más fácilmente. Somatoline Cosmetic Vientre y Caderas para una acción focalizada. Reduce la silueta en cuatro semanas. Es ciencia. Somatoline Cosmetic. Funciona. Nueva Chizahoy Big & Chunky ¿Qué pasa? Nada, nada. Con chunks de chocolate tan grandes Que todo te parecerá pequeño. ¿Tienes hongos en las uñas? Prueba el nuevo tratamiento anti-hongos de Dr. Scholl. La lima elimina la capa superficial de la uña infectada. El líquido penetra. Elimina el 99,9% de los hongos y ayuda a prevenir la extensión de la infección y su reaparición. Nuevo tratamiento anti-hongos de Dr. Scholl. ¡Qué buena es la vida con Fontaneda! Soy Osito Lulu. Un bizcochito con rica leche y calcio, delicioso chocolate y no tengo ni conservantes ni colorantes. Llegan las semifinales en tu televisión autonómica. El último paso hacia Múnich en Castilla y León Televisión. Este miércoles en directo desde Londres partido de ida de las semifinales de la Champions. Chelsea-Barcelona. El último rival para llegar a la final. La Champions se decide en Castilla y León Televisión. Mastercard. Patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Aún recuerdo mi primera prueba. Estamos casi listos. Fue un amigo el que me convenció para ir. Y nada, ahí me presenté y salió genial. Cinco segundos, Emanuel. Ok. Ese día entendí lo importante que es una buena audición. Por eso voy a Gaes. En Gaes ofrecen un servicio profesional y completamente personalizado y revisan gratis la audición. Gaes. ¡Fregadero atascado! ¡Fregadero atascado! Vcnet Turbo, imbatible contra los atascos. Hoy vamos a preparar la auténtica tarta de queso Philadelphia. Desmenuzamos las galletas, añadimos mantequilla y trabajamos la mezcla en el molde. Ponemos a hervir nata, azúcar y Philadelphia. Colamos y añadimos la gelatina. Ponemos la mezcla en el molde y enfriamos. Después la cubrimos con confitura. Tarta de queso Philadelphia. Textura y sabor inigualables. Encuentra más recetas en philadelphia.es. Este es un aviso para todas las personas con dentadura postiza. Mis encías se han ido adelgastando y el fijador que he usado hasta ahora ya no las sujeta igual. Y se me irritan las encías. Algasif, al ser una almohadilla, protege la encía creando un colchón que fija mejor y evita irritaciones. Por fin me siento cómodo con mi dentadura. Algasif, fija la dentadura y protege las encías. Sé que muchos de vosotros ya os habéis planteado haceros un implante dental. Es normal. Además es la mejor solución a la hora de acabar con los problemas de masticación que tanto daño pueden hacer a nuestra salud. Y si en alguien puedes confiar a la hora de hablar de la salud de tu boca, es en Unidental. Estarás en manos de verdaderos profesionales en salud bucodental. Expertos odontólogos, dentistas preocupados en ofrecerte la mejor solución posible. En Unidental disfrutarás de unos dientes fijos, sanos y fuertes en un solo día. Despídete para siempre de prótesis removibles, de llagas, de pegamentos. Llegas, te diagnostican y te vas con unos dientes nuevos. Y además sin desplazamientos, sin esperas y sin apenas molestias. No esperes más y confía en Unidental. Llama y te cambiará la vida. ¿No crees que un pelo teñido necesita más que un champú? La nueva gama Color Vive de L'Oreal es tu aliado perfecto. ¿Sabes por qué? Uno, contiene filtros UV para proteger el color semana tras semana. Dos, su nueva fórmula más concentrada lo nutre intensamente. Nueva gama El Vive Color Vive. Cuida tu color con el número uno. Mamá, empieza la fiesta. Va a ser un día grande. Hoy todo va a salirme bien. Me gusta Café Fortaleza. Hoy todo va a salirme bien. Demi Moore, Cindy Crawford y ahora Bimba Bosé. Son artistas que han puesto de moda dar a luz en su propia casa. Dicen quienes lo han experimentado que hay más ventajas que inconvenientes y que es mucho más íntimo que en el hospital. Eso sí, la comodidad tiene un precio. María Teresa está a punto de dar a luz. Como cualquier embarazada, vive los momentos previos con nervios y expectación. Con una peculiaridad. Ha decidido parir en casa. En casa es algo muy agradable. Porque estás cómoda, te sientes a gusto, siempre que estés en manos de profesionales. María será su comadrona. Ha seguido su embarazo desde el comienzo. Defiende esta opción porque es la más natural. Son hormonas que no actúan en público. Es muy difícil que tú puedas tener una relación o puedas tener un orgasmo en público. Entonces, parir en público, en un hospital, con mucha gente, en un ambiente, sintiéndote observada, sintiéndote controlada, es muy difícil que eso funcione. Pertenece a la asociación Nacer en Casa, una red de matronas que atiende partos domiciliarios. Dan respuesta a la demanda de más de 3.000 familias. Sus servicios tienen un coste aproximado de 2.000 euros. Vienen con otra actitud y tú mantienes otra actitud. Hay una relación mucho más personal con cada pareja que tiene el bebé. Este ritual cada vez tiene más adeptas. En 2010, hasta 33 mujeres decidieron dar a luz en sus hogares en Castilla y León. Al estar en casa puedes moverte y si necesitas estar en la bañera en ese momento y en ese momento es el expulsivo, pues es en la bañera. Para poder dar a luz en casa hay un escoge previo importante de mujeres que no hay una patología, que es un embarazo normal, que no es un embarazo de riesgo. Tienen claro qué hacer si existe cualquier problema. Si hay algo de riesgo tienes que ir al hospital. La recuperación de la madre es más rápida. El cuerpo no tiene esos procesos, estos altibajos tan bruscos. Las mamás que dan a luz en casa suelen repetir. María Teresa cuenta las horas para ver a Jorge, su segundo hijo. No todas las mujeres pueden parir en casa. Además, la mayoría de los profesionales lo desaconsejan. Las estadísticas de mortandad no acompañan. Es más bonito, ¿por qué? Porque en la habitación de tu casa, con toda la familia que quieres, en tu bañera. Pero yo opino que tan solo que exista un niño o una madre que puedan fallecer por falta de seguridad, yo no pariría en el domicilio. Publicaciones de la FIGO, que es una asociación de ginecología y obstetricia internacional, tiene registradas que muere una mujer cada minuto durante su parto. El parto es un proceso natural donde lo principal es la seguridad de la madre y del bebé. Necesitamos seguridad en un parto. Entonces creo que en el hospital, donde tenemos toda una serie de estructuras para poder ofrecer a la madre seguridad, En el 15% de los nacimientos surgen complicaciones. Que no son complicaciones que puedan demorarse en el tiempo, porque depende de la vida de un ser humano y de un recién nacido. Y que exigen, en la mayoría de los casos, una actuación no solo urgente, sino emergente. En un domicilio no tenemos un quirófano donde poder realizar una cesárea de urgencia. No tenemos un equipo quirúrgico. No tenemos un pediatra. Pero hoy en los hospitales los partos son bastante fisiológicos. Son intervenciones a la carta. La tendencia en los últimos años a la actuación de la asistencia al parto ha tendido a ser lo más espontánea y lo más fisiológica posible, Incluso dentro de los propios hospitales. Se le da a la mujer la facilidad y la decisión a tomar, si desea o no, anestesia o analgesia epidural. En el 2010 nacieron más de 20.000 bebés en Castilla y León, en quirófanos como este. Una de las preocupaciones de la medicina es reducir el número de partos prematuros. Un hospital de Barcelona, el Valdebrón, parece haber dado con la solución. El método es sencillo. Un anillo de silicona que se coloca durante el periodo de gestación en la vagina sin necesidad de cirugía y que no genera molestias ni efectos secundarios. Pero las ventajas son muchas. Reduce hasta un 75% los casos de partos prematuros. El máximo honor a un trabajo que está utilizando una pieza muy baratita, que vale 35-38 euros y que en cambio puede tener un impacto muy importante. En todo el mundo nacen prematuramente 13 millones de niños cada año y esos partos suponen unos gastos sanitarios posteriores y sobre todo muchas secuelas graves en los pequeños. El prematuro de 26-28 semanas puede sobrevivir en un 70%, pero de estos, cerca de la mitad van a tener lesiones. Además, el proyecto tiene connotaciones solidarias, ya que los anillos de silicona los fabrican personas con discapacidad de una ONG de Alemania. Dar a las bibliotecas un uso alternativo al de leer y sacar libros es lo que proponen desde la Diputación Palentina cuentacuentos, conferencias o talleres. Precisamente nos hemos colado en uno de estos últimos. Es de escritura creativa y en él hemos encontrado a futuros novelistas. Hablamos bajito para no molestar a los creadores. Son algunos de los futuros escritores de su generación. Muchos nos cuentan que ya dominan el verso y la prosa, pero que han decidido apuntarse a este taller de escritura creativa para seguir formándose. Me gusta mucho escribir y me hace ilusión escribir. Me llamó la atención lo del arte. Aquí la premisa es la libertad de creación. El principal objetivo es que disfruten escribiendo, que desarrollen la imaginación, que se apasionen por inventar historias e intentar dentro de nuestras posibilidades sacar su potencia. Y los padres encantados con sus futuros literatos. No suele haber muchas alternativas de este tipo, que sean alternativas a la televisión, a las máquinas. Nos dan pinceladas de su creatividad. De un pan que tocaba una pandereta. Pues de una niña que quería cumplir sus sueños, pero no sabía cuál era. Pero también nos demuestran una gran personalidad. Había una vez un plátano volador. No se me ocurre nada más. ¿Te puedo copiar? Vale. ¿Mi otro compañero también se deja copiar? Pues yo tampoco. Dejarme, dejarme no me dejo. Es tan solo una de las actividades culturales que la Diputación de Palencia ha puesto en marcha en las bibliotecas de la provincia palentina. Espacios para la lectura, para el encuentro y ahora también para que vuele la imaginación. El lobo tiene enfrentados a los amantes del reino animal y a los ganaderos. Unos consideran que el lobo está en peligro de extinción y hay que mimarlo. Y los otros, por culpa del lobo, ven peligrar a sus rebaños y no le tienen tanto cariño. Ambas partes van a tener voz en una nueva entrega del reportero. Lo podrán ver esta misma noche, a partir de las 10. Esta semana el reportero escucha aullidos. ¿Lo han oído? Ese va a ser nuestro primer protagonista. Nos hemos trasladado hasta esta comarca zamorana de Sanabria para intentar buscar las huellas en la Sierra de la Culebra que nos deja el lobo. En el programa de hoy se hará un viaje por la comunidad en busca de ganaderos afectados. Dormir tranquilo tú no duermes, porque tú no sabes lo que le puede pasar a tu ganado. Que intuyen dónde está el lobo. Julián, ¿dónde crees que se alberga la manada de lobos? Este terreno es muy grande, en cualquier lado. Por las montañas esas, por las otras, por todas las partes. Quienes lo saben perfectamente son los que le vigilan y controlan. Los lobos normalmente tienen muy claro dónde van y cómo van y entonces cogen las vías más rápidas. Y en el lado opuesto están quienes defienden a este animal. Tenemos un patrimonio natural espectacular. El lobo ahora mismo está en expansión en Castilla y León, tiene una situación estable, ha colonizado ya las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. Pero no solo el lobo será protagonista. Los buitres también traen de cabeza a los ganaderos. Diez y media de la mañana y ya están los buitres sobrevolando la zona. Salen, dan una vuelta y a ver lo que pilla. Y lo mejor de todo, no harán falta prismáticos para verlos. Tendrán buitres, lobos y lechuzas esta noche aquí, en Castilla y León Televisión. Hace unos meses la Fundación Coca-Cola compró en Arco la Feria de Arte Contemporáneo que se celebra en Madrid. Una docena de obras de jóvenes artistas. Todas ellas fueron a parar a Salamanca, al Museo Dados, donde se van a sumar a las más de 300 obras de vanguardia que guarda este centro. Así nos vamos. Hasta mañana. En la colección de la Fundación Coca-Cola, como en el mundo del arte contemporáneo, hay de todo y para todos los gustos. Desde los trabajos más innovadores con nuevos materiales, hasta relecturas de lenguajes de estética más clásica. Todo compendiado en las 12 últimas adquisiciones de la Fundación en Arco, donde hay fotografías, vídeos e instalaciones, además de pintura. Decidimos que no solo nos vamos a centrar en una de las técnicas o disciplinas del arte contemporáneo, sino en las cinco. Y en esta exposición hay la representación de esas cinco técnicas. En total, 12 adquisiciones, artistas emergentes, como Teresa Solar, y otros consolidados, como Cabello y Carteller, dos artistas portugueses y diez son españoles. En estos momentos, como digo, de tribulación, invertir en talento, invertir en arte y en cultura, es invertir en la riqueza del país. Con estas, las obras de la Fundación depositadas en el Dados Salmantino superan las 300, convirtiéndose en uno de sus grandes ejes expositivos. En octubre, estas y otras piezas se incorporarán a una gran exposición colectiva de arte contemporáneo ibérico en lo que será la gran muestra del año en el Dados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!